Recuerda que son marcos y entras con el repique Después el bajo Vamos Vamos Y esto es Y Eres tan primorosa Eres mi amor Eres la más hermosa Eres su amor Eres tú la niña que ha traído A mi alegría Eres En mi vida Mi corazón Eres siempre la calda Mi vida Siempre la calda Mi vida Siempre la calda Y Eres Y 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